Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos al momento en el que vamos a compartir la nutrida agenda de espectáculos que hay en Santa Fe y que está pensada exclusivamente para ustedes. Así que vamos a hablar de dos grandes shows que se vienen a nuestra ciudad. Una es la visita de Sara Eve, que va a estar presentándose en el escenario de Tribus Club de Arte. Y otra es la visita del año, porque Tiago P. Z. K., el cantante y actor, va a estar también presentándose en nuestra ciudad. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Sara Eve llega a Tribus Club de Arte para presentar Susi Estrella, su nuevo disco. Sara se presentará el sábado 10 de septiembre a las 21 horas. Con el tiempo, Sara encara un camino de evolución donde su lírica se fue ampliando no solo a la canción de protesta, sino también al amor, al sexo y a situaciones cotidianas, haciéndonos dar cuenta que podemos encontrar su música en casi cualquier cosa que hagamos. Tiago P. Z. K., el artista revelación de Argentina, anunció su gira Portales Tour 2022, el cual lleva el nombre de su álbum debut y que lo traerá a nuestra ciudad. El show tendrá lugar el domingo 14 de agosto, 21 horas, en el anfiteatro Juan de Garay del Parque Sur. Tiago es el artista revelación del momento en nuestro país, con una proyección internacional incalculable. Con tan solo 20 años, su carrera no para de crecer a nivel global. A pocos días de haber lanzado Nos Comemos junto a Osuna, Tiago anuncia la primera etapa de su gran gira con más de 30 fechas. Y la agenda cultural continúa, ¿eh? Porque se viene el gran recital de la Delio Valdés al escenario de Tribus Club de Arte y además la ansiada y esperada visita de Laberizo a Santa Fe. Serán dos shows los que harán la orquesta Delio Valdés por entradas agotadas en nuestra ciudad. Será para los recitales del sábado 3 y domingo 4 de septiembre a partir de las 21 horas en el escenario de Tribus. Debido al éxito total de ventas y un nuevo sold out, la Delio sumó una nueva fecha. Este grupo se encuentra celebrando sus 13 años de trayectoria presentando su reciente disco, El Tiempo y la Serenata. Se trata de su último trabajo discográfico con el que la orquesta recorrerá varias provincias e incluso Uruguay y Chile. La Laberizo vuelve a Santa Fe para realizar un recital el sábado 10 de septiembre a partir de las 21 a 30 horas en Atecasa España. Este exitoso grupo de rock surgido en 1998 en uno de los barrios más populares de la provincia de Buenos Aires logró posicionarse en el circuito alternativo local hasta convertirse en la banda argentina más convocante de los últimos tiempos. La Laberizo fue invitada a los principales festivales de Argentina y hasta 2013 cada show es agotado por sus fanáticos y seguidores en todos los lugares que se presentan. ¡Suscríbete al canal!